Nos acompaña el señor Camilo Martínez, candidato del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Reynosa. Gracias por acompañarnos, señor Camilo. Gracias por la invitación. Platíquenos cómo está trabajando ahorita en su campaña. Mira, hoy es el día 11 de arranque de campaña y realmente nos sentimos muy satisfechos por lo que, el trabajo que hemos ido haciendo en estos días. Hemos hecho algunos recorridos en algunos sectores de la ciudad. Y bueno, vamos recopilando toda la información que se necesita que aportan los ciudadanos de las necesidades, de lo que quieren, de las inquietudes. Y con eso ir fortaleciendo el proyecto de trabajo que estamos preparando para una vez que lleguemos a la presidencia municipal, hay que fortalecerlo con todas las opiniones de los ciudadanos de Reynosa. Para que lo conozca más nuestra audiencia, ¿es usted un empresario del ramo hotelero oriundo de Reynosa? Así es, tengo muchos años, yo nací en Reynosa, tengo muchos años de dedicarme a la cuestión del turismo. Y bueno, por ahí participé también como presidente de la Cámara de Comercio algunos años. Platíquenos, ¿a otras ocasiones ya ha buscado usted la candidatura para la alcaldía de Reynosa? No, esta es la primera vez que participo. Y déjate, te comento algo, mira, este es un proyecto ciudadano, es un proyecto que se viene estudiando y analizando de tiempo atrás. Tenemos que utilizar las siglas de un partido para poder participar, pero realmente no hay la oportunidad de participar como ciudadanos, al menos la ley no nos lo permite ahorita. Por lo tanto, un grupo muy amplio de empresarios, de comerciantes, de amas de casa, de estudiantes, de obreros, de tiempo atrás hemos venido preparando, preparando la oportunidad y ahorita me toca encabezar este proyecto. Es un proyecto ciudadano en el cual estamos invitando a toda la ciudad de Reynosa que se unan y que participen con un verdadero proyecto de desarrollo para el municipio de Reynosa. Tiene usted un reto muy grande enfrente, ¿no? Tratar de ganarle a otros candidatos que en las encuestas aparecen más, mejor posicionados. Mira, hay partidos que tienen mucho posicionamiento en la ciudad, pero en estos tiempos los ciudadanos analizamos mucho, vemos quienes participan. Se ha perdido la confianza en los partidos políticos, es por eso que nace un proyecto ciudadano. Entonces, tenemos la seguridad y la confianza de que con la mayoría de los electores de Reynosa podemos sacar adelante esto. No importa quién esté enfrente, la contienda en estos momentos la sentimos que vamos muy bien y que estoy seguro que podemos sacarla. ¿Con qué sectores de la sociedad se ha venido reuniendo? Mira, estamos trabajando con un equipo, con nuestros cuatro candidatos a las diputaciones. Por lo tanto, cada uno de ellos está haciendo su labor en los distritos. Tu servidor, yo acompaño, me organizo para acompañar a uno, al otro, y vamos y visitamos los sectores. Pero algo muy importante, nos estamos reuniendo con todos los sectores, con los sectores productivos, pero no con los líderes, no con el líder que anda con una amistad, con una relación, con ciertos funcionarios, no. Nos estamos sintiendo, nos estamos reuniendo con los verdaderos comerciantes, empresarios, industriales de todos los ramos, pero que son los que viven y sienten la tir de Reynosa. Esa es la voz que queremos escuchar, que nos digan, necesitamos esto, proponemos esto. Y todo eso lo estamos recopilando para poder fortalecer el proyecto ciudadano que traemos. Nosotros estamos proponiendo un proyecto con buena educación, con una salud pública excelente, un desarrollo económico, turístico, social, una ciudad segura, una ciudad que recupera la paz social, una ciudad con excelentes vialidades, con una buena recolección de basura, una ciudad que tenga lugares de esparcimiento para toda la sociedad, para todas las generaciones. Y no te hablo de las placitas donde van y pones dos o tres columpios, no. Verdaderos lugares de esparcimiento y de ocupación para cada una de las generaciones. Algo que estamos mencionando mucho, estamos trabajando por los verdaderos valores, los valores que nacen en tu casa y que los vamos a reforzar en la escuela. Y algo bien importante, nuestros jóvenes, tú, que eres una de las personas jóvenes y que veo aquí que en el Estado la mayoría son mucho más jóvenes que yo, ¿qué les estamos ofreciendo? ¿Qué les ofrece la sociedad? ¿Qué les ofrece el municipio? ¿Qué les ofrece el Estado? ¿Qué está pasando? Salen, tenemos 21 universidades, ¿cuántos alumnos terminan su carrera técnica y profesional? ¿Y qué es lo que pasa? Que lo primero que se topan es que no hay trabajo, no hay una oferta real porque no hay una organización para decir, vamos a trabajar sobre esto, vamos a traer estas oportunidades porque vamos a tener este parque de seres humanos que pueden generar. No lo estamos haciendo. Entonces, ¿a dónde estamos enviando nuestra juventud? Hay que trabajar muy fuerte. Ustedes son el presente y ustedes son el futuro. Ustedes son los que van a fortalecer el turismo, el comercio, la industria, los hogares, la educación. Ustedes son la fuerza más grande de esta ciudad y nadie les está poniendo atención. No les están abriendo las puertas. Y si nosotros no les damos la oportunidad y las herramientas necesarias, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a ir? Entonces, es muy decepcionante que termines una carrera universitaria y que no tengas trabajo. A pesar de ser Reynosa una de las ciudades importantes en el mapa nacional, sin embargo, tiene muchas carencias. Y usted que está en el ramo del turismo, pues lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, tenemos carencias en todos los sentidos. Tenemos carencias en educación, en transporte, en turismo, en economía. Que realmente, Reynosa, hace unos años, fue la ciudad más importante del país. Teníamos un crecimiento y un desarrollo económico el más importante del país. Y de repente se paraliza. Y se empiezan a perder empleos, y se empiezan a abandonar viviendas, empresas se empiezan a retirar. O sea, ¿qué es lo que pasó? Lo que está pasando es que las autoridades que están en turno no están haciendo su trabajo. No pueden retener una verdadera inversión. Que un crecimiento económico es el que viene a fortalecer una ciudad. Platíquenos, ¿qué actividad estará teniendo hoy y en los próximos días? Bueno, el día de hoy tenemos una reunión con un sector productivo dedicado al ramo de bares y cantinas. Posteriormente vamos a trasladarnos a algunas colonias. Tenemos unas reuniones de trabajo para ver también cuestiones electorales. Y bueno, ya noche tenemos una reunión con un grupo de arquitectos también, donde estamos visualizando algunas cuestiones de trabajo y propuestas que nos están haciendo. Entonces, básicamente estamos trabajando 15, 16 horas diarias y estamos tratando de avanzar lo más posible en la ciudad de Reynosa. En estos 45 días es imposible recorrer todo Reynosa. Bastante trabajo, bastante actividad aquí hasta el 3 de julio. Así es, hasta el día 3 traemos las agendas saturadas, pero con todas las ganas y la energía para cumplir y tratar de llegar a la mayoría de los ciudadanos de Reynosa. Antes de despedirnos, ¿algo que considera importante, que se nos pudiera estar escapando, que quisiera mandarle como mensaje a la audiencia que nos escucha? Sí, mira, que nos escuchen a todos los candidatos, que nos vean, nos analicen y que ellos decidan. El día 7 de julio es la decisión de los ciudadanos de Reynosa que es lo que queremos. Si nos equivocamos, es problema de cada uno de nosotros, pero tenemos una gran oportunidad, un proyecto ciudadano, que se les estamos poniendo y que les estamos pidiendo que analicen el voto el día 7 de julio. ¿Usted tiene página de internet? Estamos trabajando en eso ahorita. Muy bien, pues de veras le agradecemos bastante por habernos visitado. Esperemos que pronto nuevamente esté por acá con nosotros. Claro que sí. Y bueno, pues volvemos hasta el otro lado del estudio. Es el señor Camilo Martínez, candidato a la alcaldía de Reynosa por el Partido del Trabajo.